Intensa es la actividad que viene desarrollando la Asociación Academia Superior de Taekwondo, que preside el Máster Jorge de Marchi, con vistas al cierre de este año 2013, que adelanta un balance muy positivo en lo que respecta a logros personales y profesionales de sus integrantes, con premios y distinciones internacionales de sus alumnos. El calendario empieza a cerrarse lentamente en el interior provincial, con la realización del octavo torneo regional, que se realizará este sábado 9 de noviembre en Curuzú, Coatía, con la participación de 500 competidores. Seguidamente, alrededor de 1.800 alumnos rendirán exámenes finales, de los cuales 50 lo harán buscando el preciado Cinturón Negro. En el próximo programa les mostraremos imágenes de este evento multitudinario e iremos cerrando el año con visitas a las distintas filiales de la capital, con exámenes finales y entrega de certificados que acreditan la labor del 2013. Hasta la próxima semana.